El trabajo que nosotros haremos va de la mano con la responsabilidad del trabajo y el respeto a la gente que decidió que estuviéramos el día de hoy en un trabajo. Una obligación de los ayuntamientos y asumir esta responsabilidad como propia. Yo, ayuntamiento, decido esto porque la ley al Congreso del Estado nos da la obligación de aprobar únicamente, pero necesitamos revisar por qué en caso de que alguno requiera de que se aumente, tendremos que atender este tema puntualmente.